Bienvenidos a TVC Noticias Ambientales, gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión especial, seguramente ustedes ubican a los caballos o a los burros, ambos pertenecen a la familia de los equidos y de eso va a tratar nuestro programa del día de hoy, es por eso que venimos al hospital para equidos que está ubicado en Ciudad Universitaria, aquí en el Distrito Federal, es parte de la UNAM y vamos a hablar de cómo cuidar a este tipo de animales, cuáles son las enfermedades más recurrentes, cómo cuidar a los animales que tenemos en nuestros hogares, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, comenzamos. Están desesperados, en Sonora un jardín de niños está invadido de murciélagos. Sigue en aumento, el dengue se desata en Tamaulipas. Murió sofocado, esqueleto de mamut causa asombro en Milpalta. Invaden, en el mes de abril la Asamblea Nacional Francesa se convierte en caza de abejas. Afecta el medio ambiente, el gobierno de Kirguistán busca regular la operación de una minera canadiense. Acabamos de ver el ingreso de una yegua a este lugar y les quiero presentar a Mariano Hernández, jefe de departamento de medicina, cirugía e isotecnia para equidos y a Yasmín López, coordinadora del hospital. ¿Cuál es el motivo por el cual llegó esta yegua? Esta yegua tiene signos de enfermedad dental, entonces la refieren para que se le haga una examinación más profunda. ¿Qué es lo que consiste esta primera revisión? En abrirle la boca, bueno, tranquilizarla, abrirle la boca y minuciosamente ver cada una de sus piezas dentarias para ver cuál es la que está fallando. ¿La pesan, la revisan visualmente? Claro. Hay instrumentos especiales para hacer la revisión dental, entonces eso ayuda para especificar cuál pieza dental es la que está afectada. Mariano, ¿cuáles son los motivos, los tres principales padecimientos por los cuales vienen hasta este lugar? Bueno, uno de los principales es el cólico, que se le conoce de manera coloquial, el síndrome abdominal agudo, es decir, cuando los caballos tienen un problema gastrointestinal, ese es el, digamos, el más común, el que recibimos más a menudo. También vienen por algún problema ortopédico, un problema en las patas o en la espalda del caballo. Y bueno, miseláneos, o sea, variados, como hoy tenemos una yegua de dientes, hace tres días llegó un burro con un problema nervioso, puede llegar después un caballo con un problema respiratorio, esos son menos frecuentes y no sabemos qué día va a llegar un nervioso, un respiratorio o uno de un diente. ¿Cualquier persona puede traer aquí a sus animales? Sí, cualquiera. Pero lo más común es que lo refieran, que un veterinario, todos los caballos, la mayoría de los caballos deportivos tienen un veterinario en el lugar donde viven y el veterinario se apoya en el hospital cuando es un caso que requiere de un hospital o de atención más intensiva o en un hospital, ¿no? También pueden venir ellos solos. Bueno, tal vez puede ser una opción. No necesariamente son caballos deportivos, supongo que aquí en el Distrito Federal hay muchos, aunque no sean tan visibles, y no necesariamente que pertenezcan a la vida de las carreras. Bueno, es que deportivos no son solo carreras, pero sí, efectivamente hay otros que son de trabajo, que eso sí los vemos mucho en las calles, jalando carretas. Y principalmente, ¿de qué lugares de la República han referido a estas carreras? Bueno, lo más lejos que recuerdo ahora es Zacatecas. Han venido caballos de Zacatecas, han venido caballos de Veracruz, de Querétaro, del Estado de Hidalgo, del Estado de México, de Morelos, de Guerrero. En fin, nunca ha llegado uno desde Yucatán ni de Mexicali, pero, este, porque ellos tienen hospitales allá cerca, pero han venido caballos de muchos lugares. ¿Qué especies incluye equidos? Equidos incluye todo lo que parezca un caballo, caballos, burros, mulas, cebras, gemiones, onagros, en fin, que de esos no hay en México. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a comenzar con el recorrido donde le cambian. Los problemas en las escuelas del sur de Sonora, una vez más, dan de qué hablar. En la comunidad de Rancho Camargo, en Navojoa, menores del Jardín de Niños, la comarca, toman sus clases acompañados, pero de murciélagos. Madres de familia ya no aguantan la situación y aseguran que ya tienen más de un año viviendo la problemática. Hasta el momento ya se contabiliza un caso donde un menor padecía de sus piernas al no poder moverlas. Esto, debido a la presencia de estos animales en su salón de clases. Estamos con el problema, pues aún todavía, este, peligrando los niños que de alguna enfermedad, una infección, porque, porque eso, pues es, es antihigiénico, los murciélagos, el excremento que echan es malísimo y, y, este, y, pues sí estamos preocupados por los niños porque no se nos ha prestado la atención. Señalaron que el delegado de la SEC en nuestra región ya está enterado de ello. Sin embargo, hasta el momento no han hecho nada. Mientras tanto, aseguran que los niños y maestras para poder trabajar deben dejar que el salón se ventile por lo menos una hora para poder ingresar y comenzar a elaborar. Alejandro Rambo, Meganoticias. Bueno, estamos ahora con el doctor Roberto Solís, es residente el día de hoy. Cuéntenos cuál es el caso de este caballo. Mira, este caballo es de un hípico, llevó hace cuatro días. La historia es que comenzó con síndrome abdominal agudo a las siete de la mañana. Obviamente a las siete de la mañana se dio cuenta la persona que lo cuida. Tú puedes apreciar aquí los traumatismos que tiene. Eso indica que empezó más tarde, durante la noche. Y lo más importante, cuando tú tienes un cólico o síndrome abdominal agudo, lo que debe determinar el médico veterinario es si es quirúrgico o es médico. ¿Por qué? Porque las horas son vitales. Tenemos óptimo hasta cuatro horas cuando hay un compromiso en el intestino o en colon para poder realizar una cirugía y sobre todo que tenga un mejor pronóstico. Y en este caso, ¿qué tan peligroso resulta? En este caso, se le realizó una cirugía. Tenía un desplazamiento de colon dorsal derecho, en lo que la flexura pélvica se desplaza hacia craneal y hay una compresión del estómago y obviamente el intestino delgado. ¿Y a qué se debe el cambio de este orden? Muchas veces, no es muy común, pero con la alimentación, hay cámaras de fermentación, empieza a producirse gas. Y obviamente el origen fue una impactación, es acúmulo de ingesta en intestino grueso. Entonces, ese mismo gas hace que se empiece a torcer, a cambiar de posición y es cuando viene una torsión de colon. ¿Cuál es el alimento óptimo para estos animales y también en la medida de lo posible evitar este tipo de padecimiento? Mira, siempre dicen que los caballos están mal hechos, pero yo creo que no, si tú revisas 55 millones de años de evolución, no están equivocados. La causa de los cólicos y de muchos problemas que ellos presentan es que nosotros les modificamos el ambiente. Los caballos, naturalmente, pasan entre 16 y 18 horas al día. Y cuando tú los metes a una caballeriza, si bien le va son dos o tres veces máximo. Entonces, ellos tienen un estómago muy pequeño, de 8 a 16 litros es su capacidad. Entonces, pasan todo el día naturalmente. Entonces, cuando los alimentan dos veces, se llena demasiado el estómago. Es uno de los principales que le cambias su forma natural de alimentación. Muy bien, doctor. Muchas gracias por recibirnos. Vamos a seguir con este recorrido y ya volvemos. La jurisdicción sanitaria número 4 mencionó que hasta el momento hay 6 casos confirmados de dengue. De estos 6, 3 son tipo hemorrágico, así como 30 casos más que están como sospechosos. Al no ser confirmados aún, estas personas sí tienen dengue o no, ya que podrían ser malestares comunes. Más sin embargo, se mencionó que estas personas que padecen esta posible enfermedad de dengue son de las colonias Nuevo Amanecer. De ahí, se encontró una persona. En la colonia Benito Juárez, otra. En la colonia Ampliación Arcoiris, se encontró otra con los mismos síntomas. Asimismo, en la colonia Satélite, en el ejido Los Cabazos, también se encontró otra persona. Los lugares donde aseguran existe este mosquito han redoblado los esfuerzos en materia de abatización y descacharización, con el fin de poder terminar con este problema que daña a cualquier persona. De la misma manera, se está pidiendo que la familia de Reynosa colaboren con la limpieza en patios, así como no tener agua en botes o cubetas, o asimismo estancadas. Esto para evitar que se extienda el mosquito transmisor del dengue, Aedes aegyptus, quien es el portador del dengue. En información Javier Izaguirre, en imágenes Roberto Martínez, Visión 10 Noticias. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión. ¿Cuántas razas de caballos hay? Bueno, razas de caballos debe haber más de 120. Hay unas que no han sido mostradas. Tal vez reconocidas en sus regiones, pero no nos han sido mostradas. Ahora, ¿nos podrías explicar el árbol genealógico, la cruza de Kei, Kei, Da, Kei? Ah, bueno, Kei. Pues mira, rápidamente, todos los equidos, se llaman equidos porque pertenecen a la familia equidae o equide, que incluye a caballos, como los conocemos, burros, como los conocemos, cebras. Ahí se incluyen a las mulas, aunque la mula es verdaderamente un híbrido. Todos vienen de un ancestro común que se llama iracoterium, o eoipus, y evolucionaron hasta género equus. Y ya el género equus se distribuyó. Eso pasó en América, se saltaron el Estrecho de Berín, se distribuyeron en Asia, África y Europa, y dieron origen a todos los que te mencioné, que son especies diferentes. O sea, género equus, especies distintas. Y bueno, ¿cuáles hemos domesticado? El caballo. Los burros, el asno africano, porque el asno asiático no se ha domesticado. Y ahora la mula, pero como te digo, es un híbrido que sale de cruzar. Tienes una yegua, que es el caballo hembra, y tienes un burro que al cruzarse con la yegua da una mula. O lo puedes hacer al revés, la burra con un caballo, por eso se llaman burréganos. Ahora, la importancia de cuidar y darle buena calidad de vida a nuestros animales. A veces se utilizan en carretas, como animales de trabajo, en carreras, en salsa, etc. ¿Cuál es la calidad de vida óptima para estos animales? Bueno, deben de tener siempre de comer y de beber, agua fresca y limpia siempre. Comer por lo menos forraje, siempre, por lo menos un caballo de este tamaño, debe de tener 10 kilos de forraje disponibles en el día. Tienen que tener un espacio amplio para moverse, para revolcarse, para demostrar, manifestar su comportamiento normal. Tienen que estar libres de enfermedades, ya sea que se las prevengas vacunándolos, desparasitándolos, o que las cures cuando se enfermen. Tienen que también estar libres de incomodidades, y pues también deben de estar libres de estrés y de miedo. Con esas bases, tú puedes asegurar la calidad de vida de un caballo. ¿Son afectivos? ¿Afectivos? Sí, mucho. Entre ellos establecen lazos, los pueden establecer con seres humanos y con otros animales. Tú puedes ver burros con perros, burros con burregos, caballos con burregos que establecen lazos, y caballos que establecen buenos lazos con el dueño, y burros que son mejores todavía para establecerlos, y las mulas son muy fieles a su dueño. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con ustedes. No le cambien. A continuación, se estima que el trabajo de las abejas y de otros polinizadores vale 153 mil millones de euros al año. Y de acuerdo a organismos ecologistas, la extracción de oro daña severamente la naturaleza de Kirguistán. ¿Y tú ya? ¿Y tú ya? ¿Y tú ya? ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. Estamos igualitos, ¿no? Uno dice que no cambia, ¿verdad? Pero las fotos dicen lo contrario. Sí, sí, sí. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch Body Crunch es un aparato que tiene dos aspectos fundamentales. El fortalecimiento de los músculos y la quema de grasa. Cuando trabaja las piernas, cuando estira las piernas, contrae los brazos. Cuando avienta los brazos, las piernas se contraen y eso te ayuda a quemar grasa, a mejorar la talla, ¿no? Algo fundamental es que con el Body Crunch trabaja simultáneamente glúteos y abdomen. En cada una de las posiciones, tanto de manos como de pies, se está poniendo en movimiento todo el cuerpo de pies a cabeza, enfatizando el trabajo abdominal de glúteos y de muslos que es tan importante para nosotras las mujeres. Para probar la efectividad de Body Crunch, enviamos el aparato a casa de algunos voluntarios y les pedimos que lo probaran durante un mes. Y ellos mismos se grabaron cada semana para registrar sus avances. Esta es mi última semana con el Body Crunch y yo estoy muy contenta porque todo el mundo me dice que se notan los resultados. Logré mis objetivos y eso me demuestra que todo lo que te propones lo puedes lograr. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Pregunta por la promoción del lanzamiento. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el área del quirófano. ¿En este lugar qué hacen? Bueno, aquí muchos de los caballos que llegan a este hospital llegan porque requieren de una cirugía. El tratamiento es quirúrgico. Nos apoyamos del quirófano obviamente para eso. Esto es el cuarto de primero inducción a la anestesia, después recuperación. Está acolchonado. Está acolchon también en el suelo. En el piso para que el caballo esté seguro al caer o a levantarse. Jazz, ¿qué es esto? Esto es una grúa especial que carga hasta una tonelada y media de peso. Dependiendo del tamaño de los caballos, obviamente puede aguantar cualquier tipo de caballos. Entonces una vez que el caballo induce, es levantado por esta grúa para pasarlo a la mesa del quirófano y posicionarlo dependiendo de la cirugía que requiera, es la posición en la que se deja. ¿Cuánto tiempo puede estar anestesiado? Pues mire, hemos tenido cirugías hasta de 6, 7 horas, que pues obviamente por la gravedad de la situación tiene que estar bajo anestesia. Está también todo acolchonado, obviamente el suelo está pachoncito. Y ya de este lado cuando el animal viene anestesiado, lo van a trasladar a esta que es cama, mesa, ¿qué es? Mesa, una mesa de cirugía o una cama también puede decirse. ¿Y qué tipo de instrumentos tienen? Porque supongo que también es de lo más efectivo que hay en nuestro país. Pues sí, es un hospital que tiene equipo de alta tecnología, ¿no? Antes teníamos solo un quirófano, ahora hay tres quirófanos. Uno donde se hacen cirugías, por ejemplo, de abdomen y otro donde se hacen exclusivamente cirugías de ortopedia que se tiene que mantener más aislado de cualquier agente infeccioso. Bueno, aquí para empezar, cuando tú abres el intestino, adentro del intestino hay bacterias. Eso no puede haber en donde tú estás abriendo una articulación, por ejemplo. El costo de la operación depende, obviamente, de la magnitud del propio padecimiento. Sí, el costo depende del tipo de cirugía que estás haciendo y, bueno, cuánto se prolongó. Porque hay cirugías de abdomen por un cólico que tienen una solución más rápida. O hay otras que toman más tiempo y entonces se incrementan los costos por el tiempo de anestesia, por el material que utilizaste, por el procedimiento que te diste obligado a hacer. Muy bien, vamos a seguir con este recorrido y volvemos con ustedes. No le cambien. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron sobre un hallazgo sorprendente. Restos de un mamut que se cree cuenta con más de 10.000 años. Los fósiles fueron encontrados en Milpalta mientras se hacían labores de retiro en escombros. En el lugar se encontraron el cráneo del enorme animal, así como sus costillas, patas y colmillos. Es interesante porque se trata de un animal que es un mamut de las praderas, semejante a los que encontramos cerca del lago, sobre todo en la parte oriental del lago, que ha habido muchos hallazgos, pero aquellos son hallazgos usualmente aislados, fragmentos nada más. Aquí tenemos la certeza de que todo lo que hallemos pertenece a este individuo. Hasta ahora se han localizado restos en un 70%, los cuales están cubiertos de ceniza volcánica, lo que hace pensar que el mamut murió sofocado por el humo de una erupción del volcán de San Miguel. Se cree que el mastodonte buscaba alimento o reproducirse y se extravió en el área oriental del lago. Se estima que pesa alrededor de 10 toneladas y mide unos 3 metros. Las excavaciones se encuentran a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y una vez desenterrados los restos serán estudiados por antropólogos para hacer un estudio preciso de mamuts en México. TBCN, Patricia Bello. Ahora ya estamos con nuestro amigo el burro, Yasmin. ¿Cómo se llama? Constantino. ¿Por qué llegó aquí? Pues tuvo un golpe en la cabeza. No saben exactamente con qué fue o si algún otro animal que vive con él lo pateó, pero lo encontraron tirado, no se podía levantar, entonces por eso lo refirieron. ¿A qué se refieren con que tiene un problema nervioso? Pues mira, el golpe que tuvo en la cabeza afectó tanto que no se podía levantar y tenía signos de que le había afectado en el sistema nervioso. A eso nos referimos con que tiene signos neurológicos. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los signos físicos, sus movimientos que nos pudiera referir a este tipo de problema? En el caso muy particular de él, por ejemplo, la oreja izquierda la tenía completamente gacha, tenía un poquito de nistagmo, no reaccionaba. ¿A qué? Un poquito de nistagmo, que son movimientos de los ojos anormales, cuando podemos tener algún golpe en la cabeza. Él tampoco caminaba bien, estaba táxico, eso quiere decir que se iba chueco todo el tiempo, caminaba en círculos hacia un solo lado, en este caso el izquierdo, daba vueltas y vueltas todo el tiempo, no estaba como mareado, digámoslo así, y sus reflejos, que nosotros checamos en los ojos, no eran normales. Por ejemplo, le acercábamos una luz y sus reflejos pupilares, que generalmente tenemos que cerrar todos, cuando estamos normales, él no reaccionaba a estos estímulos. ¿Es muy común? No, no es tan común, generalmente no nos llegan casos de sistema nervioso, pero en el caso particular lo refirieron. Y como él vive en un rancho que es parte de la facultad, pues tuvieron la facilidad de traérnoslo para acá, a Cerat. Háblanos de la especie como tal. Él es un burro de Kentucky, si lo vemos es un burro muy grande a comparación de la mayoría o del promedio de los burros, y lo utilizan a él para semental, es decir, para reproducirse, ya sea con otras burras o con yeguas y obtener molas. ¿Y por qué se dice que son burros? ¿Realmente son poco inteligentes o a qué hacen referencia? No, realmente eso es como coloquial, porque son muy, muy inteligentes, o sea, no tienen nada que ver. No sé en qué momento de la historia nos referíamos a que la gente o las personas somos burras cuando somos poco inteligentes, pero la verdad es que son animales muy, muy inteligentes. ¿Y cuáles sí son las enfermedades más frecuentes, por ejemplo, en un burro? Mira, la verdad es que son muy afortunados y generalmente cuando están enfermos se aguantan mucho. Nosotros lo conocemos o lo decimos que son estoicos, porque son animales que aguantan mucho el dolor. Realmente manifiestan enfermedades o signos cuando ya están muy mal o cuando se sienten muy mal. Muy bien, este muchacho es todo un coqueto. Yo creo que de burro a lo mejor algo no se alegra. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Para ser precisos, el techo de la Asamblea Nacional es donde se instalaron las pequeñas viviendas para colonias de abejas. Se trata de un proyecto que se ha trabajado en los últimos meses y con el cual no se ha olvidado el nacionalismo, ya que las casas de los insectos invitados serán de los colores de la bandera francesa, azul, blanco y rojo. ¿Pero de qué se trata todo esto? Creemos que es una buena oportunidad para educar a la gente, al público en general y a los políticos sobre el papel de las abejas en nuestras vidas. Un informe de las Naciones Unidas de 2011 estima que el trabajo de las abejas y de otros polinizadores vale 153 mil millones de euros al año. Lo mejor es que mientras que estas pequeñas criaturas son a menudo asociadas con el campo, las abejas también se adaptan a la vida de la ciudad, donde pueden trabajar sin problema. La actividad de las abejas es tan intensa como en la asamblea, aunque aquí no producimos nuestra propia miel. Se espera que las abejas lleguen a la azotea de la asamblea en cuanto las temperaturas se eleven en París, uniéndose a otros compañeros que se alojan en el mismo piso. Serán seis apicultores voluntarios de entre el personal de la asamblea, quienes darán mantenimiento a las colmenas cada vez que tengan oportunidad de alejarse de la vida política. Continuamos con esta transmisión especial. En un principio vimos la llegada de esta yegua y ahora está con nosotros el profesor y cirujano Ramiro Calderón. ¿Cuál es el diagnóstico? La yegua la traen aquí al hospital porque tiene un problema a nivel de molares. Sus molares se le fracturaron y lo que estamos haciendo es una revisión de ellos para ver qué tan lesionados están y ve qué alternativa de tratamiento tienen esos dientes. ¿En un caso determinado usted sería el encargado de esta operación? Sí, si fuera necesario extraerle uno de sus molares lo haríamos aquí en el hospital. ¿Qué tan importante es la dentadura? Fundamental. La verdad es que mucha gente incluso lo llama como que es el quinto pie de un caballo. Algo interesante que pasa con los caballos es que ellos se la pasan comiendo toda su vida. De 24 horas que tiene el día ellos destiran hasta 20 horas para alimentarse. Y obviamente para alimentarse necesitan los dientes para estar moliendo todo el forraje que ellos comen. Usted lleva alrededor de 30 años de experiencia en este lugar. ¿Cómo ha avanzado la medicina, los estudios, las investigaciones, etcétera? Por fortuna, en forma muy grande, cada vez se hacen procedimientos mucho más profundos. Se hacen, por ejemplo, en este hospital muchas cirugías de cavidad abdominal, en el cual se hacen extirpaciones de algunas porciones del intestino, se hacen muchas resecciones intestinales, se hacen muchas cirugías ortopédicas importantes para recuperarlos para su función zootécnica. Entonces, salva la vida de muchos animales en este tipo de hospitales. Y brevemente, ¿qué le pudiera decir a la gente a lo mejor algunos signos de lenguaje no verbal de los animales que debemos de tener en cuenta cuando nos acercamos a ellos? Una cosa importante es que los humanos en ocasiones no sabemos leer mucho el lenguaje corporal de un caballo. Los animales nos leen perfectamente nuestro lenguaje corporal. Saben si estamos enojados o si hacemos algo. Y nosotros no hemos aprendido mucho de ellos. Incluso los frustramos cuando ellos quieren hacer algo bueno por nosotros. Pero ellos nos dan mucha información de signos de intranquilidad. Por ejemplo, cuando un animal tiene dolor, algo que hace mucho es como rascar con una mano, voltear, voltearse a ver los flancos, patearse el abdomen, echarse y revolcarse en forma enérgica. Hacen muchas cosas de manifestación hacia la gente. Que en ocasiones la gente cuando está con ellos se da mucho cuenta de esto. Y algo muy importante, se tiene que dar cuenta en forma muy temprana con un caballo concólico para que pueda tener una alternativa de tratamiento. Si no es muy tarde a veces para poderle saludar la vida. Brevemente, dígale a la gente cómo y la importancia de cuidar a los animales. Mira, la verdad es que algún día, lo dijo Benito Juárez, el aspecto cultural de un país se mide en el trato que se tengan los animales. En esto se nos olvidó. Y creo que en los últimos años se ha retomado mucho ese aspecto realmente de tener esa atención hacia los animales, ese cuidado, de saber que son seres vivos, que realmente hay gente que incluso cree que no siente. Pero sienten igual que nosotros, tienen los mismos comportamientos que nosotros, en muchos sentidos. Incluso nosotros tenemos algunos rencores que muchos que ellos no tienen. Pero la verdad es que es algo que ha madurado mucho la gente en cuanto a reconocer esa comunicación que pueden tener con sus animales, aunque no hablemos el mismo idioma. Doctor, muchas gracias por recibir. Al contrario. Buenas tardes. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a la información y ya volvemos. En las montañas Tien Shan de Kirgistán, la minera canadiense Senterra Gold sigue con sus labores de extracción de oro en la mina Comtor, aun cuando se han dispuesto nuevas reglas. El gobierno de Kirgistán pidió revisar nuevamente los contratos debido a las recientes protestas sobre daños ambientales en la región. De 1997 a 2012, la mina produjo 8.7 millones de onzas de oro. La minera canadiense cree que Comtor todavía puede producir 9.5 millones de onzas de oro en los próximos años. Inicialmente la vida de la mina era hasta el 2026, pero seguimos explorando y tuvimos mucho éxito en los últimos cuatro años, lo que ha incrementado la vida de la mina. Este 2013 esperan que la mina produzca hasta 6.000 onzas y 650.000 cada año durante los próximos días. Pero no todo es optimismo. La legislatura de Kirgistán estudia revisar la autorización de nuevos contratos a la minera canadiense debido a que esta causa daños al medio ambiente. De acuerdo a organismos ecologistas, la extracción de oro daña severamente la naturaleza de Kirgistán y debe ser detenida para sustituirla por la cosecha de pistacho. Ahora, solo resta esperar cuál será el resultado de la disputa. Si la minera sigue produciendo como lo hace actualmente o debe ajustarse a una normativa ambiental más estricta. TBCN, Eduardo Guzmán. Ya lo saben, si ustedes tienen algún animal equido, esta es una opción para ustedes, el hospital que se encuentra en Ciudad Universitaria aquí en el Distrito Federal. También pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube. En ambas estoy como Yoli Ramírez. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero ya saben en qué horario nos encuentran. Pásenla muy bien.